7 de la mañana, 25 minutos, continuamos ahora, te anticipaba hoy, lo íbamos a despertar, lo íbamos a llamar íbamos a intentar una comunicación para que nos cuente sus sensaciones en este nuevo regreso a Crucero del Norte estamos en contacto con Carlos Marzuc, flamante entrenador del Colectivero un regreso que ilusiona y te motiva seguramente, Carlos, buen día Hola, buenos días, y sí, la verdad que sí, así como decimos, estoy muy ilusionado, muy emocionado y bueno, con una responsabilidad enorme que me da el club ahora para estar enfrente del equipo de primer nivel de Crucero del Norte ¿Qué se habló ayer, Carlos, en esta reunión con dirigentes? Planteando el futuro, tratando de mejorar en lo futbolístico, yo decía, como local y después en lo anímico hay que trabajar un poquito Sí, principalmente eso, ¿no es cierto? Tratar de incorporarnos rápido al grupo, que nos conozca rápido por más allá de que conocemos bastante a los jugadores, por el hecho, bueno, de que yo hace muchos años que estoy en el club hay muchos chicos que vienen trabajando hace varios años y bueno, al haber estado el año pasado también coordinando las inferiores también me da la posibilidad de conocer mucho el plantel entonces, lo principal y el objetivo principal es terminar el año de la mejor manera en estos dos partidos que tenemos importantísimos, dificilísimos y después arrancar ya el año que viene con una buena pretemporada y planificando bien todo para que el equipo pueda estar peleando un poquito más arriba Esto que decís es importante, porque encontrás un plantel que conjuga jugadores de gran experiencia con otros que vienen de abajo también buscando su lugar en el plantel profesional Sí, sí, la verdad que es así, hay un mix bastante importante con jugadores con muchísima experiencia como el caso de Alejandro Pérez, que esperemos poder incorporarlo rápido Pablo Mota, Jesús Vera, Facino, Mauricio Caño también, Marcos Arguella en el arco y después todos los chicos del club que también vienen participando y haciendo muy bien las cosas como Iván Molina, todos los chicos de las inferiores que están en Vallejos entonces hay un mix interesante en el cual se puede conjugar un gran equipo como para poder estar peleando bien arriba y lo que vos dijiste anteriormente también es importante por ahí encontrar un equilibrio y lo bueno que se venía haciendo de visitante en el inicio de este torneo, poder trasladarlo también a lo de local y sin dudas que el equipo va a estar peleando un poquitito más arriba Bueno, en un rato seguramente ya estarás allí en el club presentándote y trabajando en tu primer entrenamiento con Crucero Sí, hoy a partir de las 16 horas va a ser la presentación, el inicio del entrenamiento y desde ahí ya empezar a diagramar y planificar todo lo que va a ser nuestro viaje a las parejas y tratar de hablar con los jugadores y el equipo para tratar de preparar este partido de la mejor manera y como dije anteriormente, tratar de sumar acá hasta fin de año la mayor cantidad de puntos posibles Te mandamos un abrazo Carlos, deseándote éxitos bueno, queríamos saludarte y conocer tus sensaciones antes de comenzar un nuevo ciclo al frente, un nuevo ciclo digo bien, al frente de este club que bueno que tanto te ha dado y que vos también seguís con intenciones de dar seguramente buenos resultados Sí, sin duda, estoy muy contento y muy agradecido con el club por esta oportunidad y bueno, aprovecho también para pedirle a toda la gente que acompañe que ese equipo le va a dar muchas alegrías el club está viviendo una etapa de transición importante como todo, como todo el país, como en todos los aspectos y bueno, necesitamos el apoyo de todos para poder sacar esto adelante el club está apostando mucho a la gente de Misiones entonces tenemos que tratar de aprovechar esta oportunidad para poner al club lo más arriba posible y para poder demostrar también que nosotros estamos capacitados a estar a esta altura de la circunstancia Un abrazo grande y éxitos Abrazo grande Carlos Marzuc, nuevo entrenador, regresa al colectivero para tratar de levantar un poco la vara en esta instancia serie regular que tiene el Torneo Federal de Fútbol Gracias por ver el video